Máximo Manzi es un bebé que pronto cumplirá nueve meses y a quien se le diagnosticó primero una neumonía. Sin embargo, el cuadro patológico se complicó y al no tener las herramientas necesarias en Peña del Carmen, ha viajado de hospital en hospital. Actualmente se encuentra en un conocido nosocomio particular ubicado en la avenida Bonampac, en donde se le detectó una rara enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Es una deficiencia de neumología, donde sí produce una defensa pero no llega al término. Como nos dice el doctor, está produciendo los tomates pero se están quedando verdes, no se ponen rojos, donde puedan combatir infecciones. Y pues es una cosa muy rara, uno de los 25 niños tal vez lo pueden tener. En este sentido, los padres de Máximo piden la colaboración económica de la ciudadanía para ayudar a su hijo, quien permanece en un estado delicado en terapia intensiva. Y es que el seguro que cubre los riesgos.